¡Ahhh! ¡Ahhh! Dios mío, huacat, cuchit, usha, tsubapayama, limapa maiwaku xa mejor viespasa napa Ángelo Producciones se enorgullece en presentar a la primera guanuqueña que nos canta sus sentimientos En Chimaiche, Violeta de Gacipuentes, tu encantadora guanuqueña. Todos los días sufrimiento, todas las noches pensamiento. Mi guacalata, cuchillata, de chiquiluna, guapalama. ¡Qué bonita inspiración! Violeta Vega, esa es una realidad de nuestra tierra. ¿Sí o no? Elmer Vegas y Fuentes. Todos los días sufrimiento, todas las noches pensamiento. Mi guacalata, mi guacalata, mi pueblo ya cajera, chávez. Yucatamoroso, guayapame, cañatamoroso, ladrón de apájame. Que chulo con apisalito, pama, borracho con asrabia que llama. Esa señora que no hablará, que le envidió, ya que no dirá. Venga, que me godias, ¿qué vas a hacer? De pura pizca vas a morir. Esa señora que no hablará, que le envidió, ya que no dirá. Venga, que me godias, ¿qué vas a hacer? De pura pizca vas a morir. ¡Vueltecita, vueltecita! Milagrito Santa María Vega. Vamos Liliana Gómez, siempre con Violeta Vegas y Fuentes. ¡Otrita más! Y ahora, ¿qué dirán, qué hablarán? ¡Digan lo que digan! ¡Eso no importa!